¿Cómo estáis? Hoy tenemos una clase densa, vamos a cerrar el módulo segundo, os habíamos puesto varias lecturas, vamos a intentar hacer aquí un resumen de las mismas buscando los asuntos de problematización y recordándoos que como son lecturas densas conviene que papel y lápiz, diccionario también y a ello. Hemos puesto una lectura de Boaventura y Susa Santos que creemos que es esencial porque resume buena parte del trabajo empírico y sus conclusiones teóricas, es decir, no es al revés, no es desde la teoría buscar cómo la práctica se pueda equiparar, sino al revés, es analizar casos concretos de luchas emancipatorias y desde ahí establecer una teoría. El planteamiento es esencial porque si queremos preguntarnos por la calidad de la democracia vamos a tener que ver en qué medida la democracia es definida con las mismas limitaciones con las cuales limitamos toda la realidad desde el pensamiento occidental. Hay un riesgo repetido en prácticamente todos los manuales de ciencia política donde las definiciones de democracia, de estado, de política, de participación están hechas desde una óptica occidental que está a su vez limitada por una forma de pensar que en expresión de Boaventura contrae el presente. La idea con la que arranca Boaventura es que la riqueza de la experiencia social va mucho más allá de Occidente y esa condición eurocéntrica del pensamiento moderno no ayuda en absoluto a profundizar en la democracia. Al mismo tiempo, si solamente existe aquello que nosotros definimos desde Occidente, hay otro elemento clásico en el análisis de Boaventura, es el desperdicio de la experiencia. No hay alternativas fuera de la realidad occidental porque todo lo demás es inexistente, se ha producido como inexistente y por tanto da igual las experiencias, incluso a veces de milenios de pueblos porque no son relevantes puesto que son ignoradas y por tanto ya digo, al final esa experiencia es desperdiciada y no puede usarse para aumentar lo que está detrás de toda esta referencia que es aumentar los ámbitos de la emancipación personal y colectiva de los seres humanos. Para solventar este tipo de asuntos hay que pensar de manera diferente, pero para pensar de manera diferente tiene que dolernos la manera de pensar. Es la pregunta clásica de Walter Benjamin, poco antes de quitarse la vida, después de huir de los nazis, llegar a la España franquista, Franco entregarlo a la Gestapo y él entender que vivía en una Europa que no le merecía la pena continuar en ella. En ese sentido Walter Benjamin, antes de quitarse la vida y escribir las tesis de filosofía de la historia, hizo una pregunta muy contundente. ¿Qué nos ha pasado que no hemos visto que venía el nazismo? Después de las muestras claras en el año 33, las mentiras para hacerse con el poder, no a través de las elecciones sino a través de conciliábulos y presiones de la gran patronal. Se inauguraron quemando libros, pasaron a cuchillo a la S.A., prohibieron el matrimonio entre alemanes y judíos, hicieron la muestra de arte degenerado, prohibieron a los judíos ejercer las profesiones liberales, rompieron los escaparates de las tiendas de los judíos y al final invadieron Polonia. Tuvieron que preguntarse antes qué significaba el ascenso de este movimiento y esa es la pregunta de Walter Benjamin, por qué no se dieron cuenta y su conclusión es bastante evidente y sigue siendo hoy radicalmente válida porque pensaban mal. Hay una realidad que apunta a Boaventura y es que hay una comprensión del mundo que es más amplia que la comprensión occidental y esta comprensión tiene mucho que ver con algo que no somos conscientes a menudo de ello, tiene que ver con la manera de medir los tiempos. Creemos que el tiempo occidental es el tiempo por excelencia y no nos damos cuenta de que el tiempo occidental nos incorpora a una manera de leer la existencia que podía ser de otra manera, dicho en otros términos. La simple idea de un tiempo lineal, de una idea de progreso constante, nos hace pensar siempre en términos de que en el futuro hay algo mejor que en el presente y eso vale tanto para un pensamiento conservador como para un pensamiento revolucionario. La idea de que Occidente vive en el presente se entiende cuando vemos que el pasado lo hemos prácticamente reducido a la nada, en el pasado por esa misma idea de progreso no hay nada relevante y el futuro está tan abierto debido al desarrollo tecnológico que por su propia apertura no nos deja sino esperarlo pacientemente a que él por sí mismo acaezca. En ese sentido vivimos en un presente continuo y eso tiene una serie de problemas que son los que señala Boaventura que nos impide por ese vivir constantemente en el presente nos impide ni siquiera la idea de la planificación. Para probar que existe otra posibilidad de ver las cosas Boaventura nos plantea tres mecanismos, la sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias y la tarea de la traducción. Y en ese sentido en el primer elemento hay que entender que la razón occidental la razón que define la democracia es una razón indolente, es una razón a la que no le duelen las cosas básicamente por cuatro razones. En primer lugar porque es impotente, es decir, el pensamiento occidental aquello que no entiende lo desprecia o lo naturaliza, es decir, que entiende que lo que existe si no lo puede entender o no lo puede pensar alternativamente lo que hace es darle condición natural y por tanto lo piensa de una manera determinista y por tanto es rehén, por su propia impotencia es rehén de lo que ocurra. En segundo lugar es arrogante, el pensamiento occidental es profundamente arrogante y desprecia aquello que una vez más hemos dicho que no entiende y eso hay que tener en cuenta que desemboca a menudo lo que llamamos el pensamiento realista. El pensamiento realista propio de Maquiavelo, de Carl Schmitt, de Lenin, de una parte importante también del pensamiento alternativo comete un profundo error y es que considera que su análisis es correcto porque es realista pero porque desprecia los elementos morales que nos permitirían pensar en elementos alternativos. Es importante que entendamos esto porque puede haber definiciones de democracia o puede haber comprensiones de la democracia que en nombre del realismo al final estén mucho más cerca de esta razón indolente occidental que de posiciones alternativas. Hay dos elementos que ahí Boaventura creo que no acierta por buscar palabras demasiado rebuscadas, es lo que llama la razón metonímica y la razón proléptica. La razón metonímica tiene que ver con la literatura, la metonímica es definir algo a través de otro elemento. Cuando decimos voy a tomarme una copa, realmente no te vas a tomar una copa, ni te has comido tres platos. Has comido comida y la copa ha sido de bebida, pero el continente pasa a definir el contenido. El problema es que con esta razón metonímica, que quizás se entendería mejor si lo hubiera llamado sinécto, que es decir, a tomar la parte por el todo, hubiera servido, por ejemplo, para que en el ámbito occidental no entendiéramos que las mujeres o la suerte de las mujeres está supeditada a la suerte de los hombres. La razón metonímica es muy importante en el pensamiento de Boaventura y en el pensamiento occidental de raíz platónica, que tiene que ver con que siempre hay un mundo de Dios y un mundo terrenal, hay un Dios y un diablo, y eso traducido a esta concepción metonímica del pensamiento occidental, se traduce en que siempre hay dos pares contrapuestos y siempre uno es positivo y el otro es negativo. Hombres y mujeres, norte-sur, izquierda-derecha, Estado ciudadano, arriba-abajo, etc. La razón proléptica, que también es otra concepción difícil de entender, hace referencia a que en la prolesis lo que estamos haciendo es estableciendo que el futuro está determinado en el presente y, por tanto, que hay una línea determinada desde el hoy. Algo que Boaventura, con la ayuda de algún pensador como Ilya Perigoyín, va a establecer que no es cierto, puesto que hay bifurcaciones, no es cierto que haya una necesidad de una línea recta, sin discontinuidades, porque la realidad no es así, pese a que el pensamiento moderno insiste en esa dirección. Hay que darnos cuenta de que este tipo de pensamiento, estas cuatro razones occidentales de la impotencia, la arrogancia, la metonimia y la prolepsis, desembocan en la incapacidad para entender aspectos como la entropía o como las catástrofes, que forman parte de nuevas maneras de intentar entender las ciencias sociales que rompan esa linealidad que termina por no explicarnos el desastre ahora mismo en el que estamos inmersos, desastre en todos los ámbitos, desastre ecológico, desastre financiero, desastre alimentario, desastre de valores, etc. Dice Boaventura que hay que pensar el sur como si no hubiera norte, pensar la mujer como si no hubiera hombre, pensar el esclavo como si no hubiera señor. La pregunta es si podemos salirnos de esta definición. Es verdad que como ejercicio, lo dejamos para los oyentes, es interesante, es decir, si la mujer puede pensarse sin esa identificación y esa sumisión que nos ha entregado el poder de los hombres, pero al mismo tiempo es muy importante entender que a menudo, en el caso del norte y del sur, ese ejercicio va a ser más complicado, puesto que el sur no se puede entender en la ausencia del norte, igual que el norte no se puede entender sin la ausencia del sur. Como ejercicio intelectual es relevante, pero hay que entender que tiene diferentes matices. Tres grandes ideas de este planteamiento de Boaventura. El primero es la sociología de las ausencias, que él lo desarrolla con lo que él llama la razón metonímica, es decir, ese tomar la parte por el todo, lo que hemos llamado más correctamente la sinétoque. Es decir, la idea central es que lo que no existe ha sido producido activamente como no existente. Si no hay otra manera de entender la democracia es porque ha habido gente interesada en que no existiera otra manera de democracia. Y en ese sentido, solamente lo menciono, plantea Boaventura que en nuestro disco duro del pensamiento occidental ha habido cinco grandes maneras de producir esta ausencia. Ha habido cinco grandes maneras de ausentar una realidad que estaba ahí pero que no la hemos visto por esta deficiencia de nuestro pensamiento. Él lo llama monoculturas, monoculturas como culturas que se autorreferencian y que después él las va a contraponer con ecologías, las ecologías entendidas como agregaciones de cosas diversas. Por un lado, monoculturas, es decir, autorreferenciadas que dialogan consigo mismo y por otro lado ecologías que son agregaciones basadas en el diálogo de los diferentes fragmentos. La primera monocultura es la que llama él la del saber y la del rigor del saber. No hay nada que sea merecedora de nuestro respeto intelectual si no está dentro del canon que decide el propio pensamiento occidental. Es decir, están los que saben y los que no saben. Están los que establecen lo que es verdadero y los que solamente piensan como mera opinión. Y son los primeros los que establecen su propia medida del conocimiento y los que dicen que lo demás es falso. Los que van a decir que hay un canon de lo que existe y lo demás no es relevante. Fijaos lo importante que es esto en términos de la definición de la democracia. Si el norte define lo que es la democracia, si desde otros planteamientos del sur se plantean definiciones alternativas de democracia, desaparece la posibilidad de ser consideradas como científicas, ya que solamente va a ser el mainstream, va a ser solamente la corriente principal de la ciencia política quien decida qué es científico a la hora de definir la democracia. Y las alternativas, insisto, son denegadas como planteamientos ideológicos. El segundo es la monocultura del tiempo lineal. Esa idea de progreso que está detrás de la idea de modernización, está detrás de la idea de progreso, de revolución, incluso de globalización. Esa idea de que siempre vamos mejorando. Y en el ejemplo clásico de Boaventura, esto se traduce en que cuando hay un funcionario del Banco Mundial y un campesino africano, viven en un mismo tiempo real, pero viven en diferentes tiempos, puesto que el campesino está atrasado, mientras que el funcionario del Banco Mundial pertenece a la vanguardia del tiempo. Una manera de entender las cosas que solamente se sostiene desde el punto de vista de la asunción de que hay un tiempo, ya digo, lineal y que es el único tiempo existente. La tercera lógica, muy vinculada a esta, es la monocultura de la clasificación social, que es la que, de alguna manera, naturaliza a la hora de clasificar las diferencias. Es decir, establece que hay una diferencia natural entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos, entre homosexuales y heterosexuales. Establece que hay una serie de clasificaciones que son las que van a establecer quién está arriba y quién está abajo. Y una vez más, si tienen que ser los catedráticos de ciencia política o tienen que ser los funcionarios de las instituciones internacionales quienes definan qué es una democracia de calidad, vemos que lo que queda fuera de esa clasificación social es irrelevante. La cuarta es la lógica de la escala dominante, donde el resumen es que lo global es lo positivo y lo local es lo negativo. Aquello que es susceptible de ser generalizado merece la pena, aquello que permanece en lo local no es relevante. Ignorándose ahí, como recuerda Buaventura, que lo global no son cosas locales que se han globalizado. Y la última es la lógica productivista, que establece que más es menos. El ejemplo clásico del campesino que descansa apoyado a su cabeza en una barca mirando al horizonte y viene el turista a decirle que por qué no sale a pescar más, que tendrá pesca doble, que se podrá comprar una barca mayor, que pescara más, que tendrá doble motor, que podrá comprar otra más grande, que podrá tener una flotilla, que podrá comprar un helicóptero, que podrá buscar bancadas de peces en otros lugares. Y en ese preguntar constante del pescador y para qué, y para qué, y para qué, al final el otro le dice pues para que pueda usted después ya descansar tranquilamente mirando al horizonte y le contesta pendejo, es lo que estaba haciendo antes de que vinieras a molestarme. Es decir que esa incomprensión de que hay una finitud de la naturaleza y que uno está de la naturaleza, lo que necesita para vivir, no para acumular, está muy vinculada a las diferencias entre un pensamiento occidental que es productivista y otro tipo de pensamientos que son más respetuosos con la naturaleza. Frente a esto, frente a esas monoculturas, plantea Boaventura ecologías, frente a esa monocultura del saber, una ecología de los saberes que entiende que solamente vamos a construir cierta completud, solamente vamos a completar el pensamiento si sumamos los planteamientos epistemológicos de otros lugares y termina Occidente con ejercer este constante epistemicidio. Una ecología de las temporalidades, es decir que uno entienda que el campesino que tiene métodos tradicionales de arado tiene un tiempo tan rico como el tiempo del burócrata del Banco Mundial, aunque uno vaya con traje y otro vista, trajes tradicionales. Una ecología de los reconocimientos, es decir, una ecología donde frente a ese planteamiento que te clasifica socialmente hay un reconocimiento del otro, de la otra, del diferente. Una ecología de las trasescalas que de repente rompa con esa idea repetida de que lo local es malo y lo global. Es bueno, yo siempre narro que fui a comprarme un disco de música española en Berlín, fui a la tienda más relevante, cuando pregunté en la puerta a la información donde estaba la música española me dijeron en la segunda planta, sección de música étnica. Es decir, que en Alemania entendían que la música española era música étnica, mientras que la de ellos o la de los estadounidenses pues era música universal. Lo último es la ecología de las productividades, es decir, que entendamos que frente al productivismo la productividad, es decir, frente a ese extraer más y más y más de la tierra, encontrar un justo término entre nuestras necesidades y la reproducción. Con ese dicho tan hermoso indígena que dice que la tierra es la herencia que los hijos dejan a los padres, que es una manera indirecta de decir que solamente pensando en los hijos y en dejarles un planeta a tierra decente, uno cuida la tierra como corresponde. Fijaos que por ir terminando, el planteamiento de estas cinco lógicas de producción de lo no existente, que intenta solventar la sociología de las ausencias, intentando ver qué había en el pasado que fue ocultado, lo que hace es dilatarnos el presente. Si en el pasado de repente hay cosas que son relevantes, el presente se ensancha. El segundo elemento es la crítica de la razón proléptica, que era pensar que en el futuro no hay nada que no esté ya determinado de una manera lineal por los elementos que yo defino desde el presente. Y para eso Boaventura establece lo que él llama la sociología de las emergencias, es decir, que lo que hace es establecer que hay muchas cosas, utilizando al filósofo alemán Ernst Bloch, la filosofía del noch nicht, es decir, del todavía no, cosas que están aquí pero que todavía no se han desplegado, la potencia y la potencialidad. En ese sentido, la sociología de las emergencias tiene que ver qué es posible que pueda ser, y en ese sentido lo que hace él es una ampliación simbólica de los saberes, es decir, ver que puede haber determinados desarrollos que pueden ser muy virtuosos. En ese sentido, una definición de democracia que sea occidental sujeta a esta idea metonímica y proléptica no probará ningún tipo de cuestión alternativa, mientras que el planteamiento de Boaventura, y de hecho es lo que se está haciendo en buena parte de América Latina y es lo que está empezando a intentar hacer Europa como respuesta a su crisis, es experimentar. Y experimentar no es sino establecer que existe la posibilidad de que probando con formas diferentes de democracia encontremos vías más virtuosas que las existentes, que ya han probado que no funcionan. Como decía Einstein, nada es más estúpido que repetir las cosas de la misma manera y pretender que va a salir un resultado diferente. Cuando uno experimenta puede equivocarse, pero va a equivocarse de manera diferente y por tanto va a aumentar el saber al dejar como conclusión la concreción de que esa es otra vía que tampoco es positiva. En ese sentido aumentan las expectativas sociales. Cierra Boaventura planteando que hace falta una tarea de traducción al lado de esa sociología de las ausencias y de la sociología de las emergencias. ¿Por qué? Porque hay gente que forma parte de las luchas, las habidas o las por haber, que tiene dificultades porque alguna parte de su conciencia está colonizada por ese pensamiento occidental y por tanto tiene dificultades para encontrar su relación con otras peleas. Y eso se solventa traduciendo un indígena que traduce a una feminista, que traduce a un sindicalista, que traduce a un pequeño autónomo, que traduce a una lucha estudiantil, que traduce a una maltratada, que traduce a alguien que quiere incrementar las formas de democracia participativa, que traduce a alguien que está en la economía social, etcétera, etcétera, etcétera. Y un elemento central en el cual insiste mucho Boaventura y es que no puede haber justicia global sin justicia cognitiva global. No vamos a poder construir democracias que realmente sean respetuosas con su etimología, demos pueblo y kratos poder, en tanto en cuanto no entendamos que hay gente que puede dotar de un contenido diferente al kratos y al demos. Y que si entendemos simplemente que hay una manera de entender el demos y el kratos, el pueblo, y una manera solamente de entender el poder, estamos limitando una vez más la posibilidad de pensar. La segunda gran lectura que os hemos invitado a hacer, la del pensamiento abismal, es prácticamente todo esto que os acabo de contar, pero limitado o no limitado, al revés, extralimitado, con la idea de el norte y el sur. Es decir, el planteamiento de Boaventura, que os he planteado haciendo referencia a que esta manera de pensar occidental marca una línea abismal entre un norte metafórico y un sur metafórico que a menudo coincide con el norte geográfico y el sur geográfico, pero con matizaciones, puesto que una de las realidades que tenemos ahora es que en el sur hay nortes, el hombre más rico del mundo es un mexicano, el país junto con Brasil más desigual del continente, o de los más desiguales en cualquier caso, estoy pensando en Haití, y al mismo tiempo hay sures. En el norte es absolutamente evidente la situación de pobreza en la que vive mucha gente en España, en Portugal, en Grecia, en Italia, y también en Alemania. No olvidemos que en el país supuestamente más rico de Europa hay un millón de personas en situaciones de extrema necesidad, sin olvidar los 46 millones de norteamericanos que viven de una cartilla de racionamiento. Os invitamos a la lectura del pensamiento abismal de Boaventura a entender dos cosas, dos cosas que son muy relevantes. Una, que plantea que la diferencia entre el norte y el sur es que los problemas en el norte, ese norte simbólico, se solventan a través de la regulación, mientras que los problemas en el sur se solventan a través de la violencia. Es decir, que un problema que pueda tener una mujer, un pobre, un inmigrante blanco, en cualquier lugar del norte, se va a solventar a través de, bueno, puede ser más o menos tenso, pero a través de procesos de regulación. Mientras que esa misma realidad en el sur se solventa a través de la violencia, y por tanto las comparaciones entre el norte y el sur siempre son excesivas. Recordemos que en Haití cuando los negros dirigidos por Toussaint de la Vertour se levantan al grito de igualdad, libertad, fraternidad, va a ser la Francia de la revolución la que va a decir no, esto no es para los negros, esto solamente es para los blancos. Esa línea abismal entre el norte y el sur hace que, claro que las mujeres en el norte tienen problemas, pero si encima eres negra, asiática, árabe, se incrementa. Claro que los pobres en el norte tienen problemas, pero en el sur aquello se convierte en algo todavía aún más terrible. Claro que existe discriminación laboral en el norte, pero en el sur se convierte prácticamente en la ausencia total de derechos. Y eso nos lleva a un elemento central de este capítulo, que es lo que llama a Boaventura el fascismo social. Y esto es esencial para nuestro curso, ¿por qué? Porque las definiciones de democracia con las cuales se está midiendo la calidad de la democracia incorporan estas formas de fascismo social. El fascismo social, dice Boaventura, que tiene lugar en sociedades formalmente democráticas, pero socialmente fascistas, y no tiene nada que ver con el fascismo de los años 30, no son camisas pardas en un terde en Linden, con el Ganssenmarsch, con el paso de la oca, con sus correajes y sus camisas pardas, asustando a la ciudadanía. No, hoy hay una exclusión, hay una violencia, hay un ejercicio brutal de la fuerza de unos países sobre otros, de unos sectores sobre otros, sin necesidad de mandar a los ejércitos, aunque también, por supuesto, en última instancia se hace. Pero por eso es más difícil de identificar, y por eso el planteamiento de Boaventura es que las sociedades son formalmente democráticas, pero en la práctica no. Y él establece que, miremos, tres tipos de fascismo. En el artículo que os hemos planteado, él se centra sobre todo en tres, aunque él sobre todo, o sea, él menciona cinco grandes formas, pero aquí se circunscribe al fascismo del apartheid social, utilizando la expresión del apartheid que entendimos con el caso de Sudáfrica, y que hoy debiéramos aplicar también a la situación en Gaza, y que hace referencia a que hay zonas marrones, en la expresión de O'Donnell, hay zonas donde no funciona el Estado ni la democracia, y en cambio hay otras zonas donde puede funcionar la división de poderes en el Estado de Derecho. Es decir, hay zonas salvajes y zonas civilizadas, utilizando el lenguaje occidental, hegemónico e imperial. La segunda forma que él establece es la del fascismo contractual, es decir, que tú puedes incluso contractualmente establecer situaciones de dependencia. En España el Tribunal Constitucional acaba de aprobar la anulación de los derechos colectivos a la gente que se incorpore por vez primera a un trabajo. Es decir, que se acaba de tirar por la borda casi un siglo de derechos laborales y encima se ha dicho que es constitucional. Una manera clara de entender cómo este modelo de fascismo social, este neoliberalismo, lo que hace es desconstitucionalizar las constituciones en la expresión de Ferraioli. Los derechos laborales prácticamente están desapareciendo en Occidente, ya habían desaparecido antes en buena parte de los lugares del mundo, obviamente. Y el tercer elemento que plantea Juventud es el llamado fascismo territorial, que hace referencia a que el Estado puede entregar a sectores particulares la gestión de zonas, incluso del territorio. En otros lugares él habla también del Estado paralelo, el fascismo del Estado paralelo donde hay un derecho del amigo y un derecho del enemigo, y también establece dos conceptos que por lo menos los mencionamos. Establece cómo hay un populismo de derecha que renuncia a las instituciones, incluso a las instituciones que pueden construir emancipación, y ese populismo intenta construir una relación directa entre el liderazgo y el pueblo que apelando a un enemigo exterior, pueden ser los inmigrantes, pueden ser los sindicatos, pueden ser los partidos de izquierda, intenta de alguna manera subvertir el régimen democrático. Pensemos en el Tea Party, pensemos en Berlusconi, pensemos en Sarkozy, pensemos en el hecho incontrovertible en Europa de que cuando Papa Andreu en Grecia intentó hacer un referéndum sobre si se aplicaban o no las políticas de la troika, Goldman Sachs presionó y la Unión Europea aceptó colocar a un hombre de las finanzas internacionales como Papademos como primer ministro. Lo mismo ocurrió en la Italia de Berlusconi con el caso de Monti. Y el último fascismo es el llamado de la inseguridad, que es un elemento muy importante, es decir, en qué sentido nuestras democracias son democracias que generan mucho miedo, y ese miedo que generan las democracias apelan a la ayuda de un liderazgo fuerte que nos solvente los problemas. Es decir, que si hay problemas de inseguridad pongamos cámaras, aumentemos la presencia de la policía y no busquemos las causas que generan la inseguridad. Decía Luis Bacuán en alguno de sus estudios que cada vez que baja un punto en el ámbito de Francia, el gasto social sube un punto, el gasto público en represión, cárceles, jueces, policías, etc. La última lectura para despedir esta densa clase hace referencia a la sociedad del cansancio, que nos ha parecido interesante dejaros esa lectura. ¿Por qué? Porque hemos dejado atrás la sociedad disciplinaria fucaltiana para ser una sociedad del rendimiento. De alguna manera ya no vemos los elementos disciplinarios que señaló Foucault en la escuela, en la iglesia, en la fábrica, sino que estamos incorporando nosotros nuestra propia exigencia de estar a máximo rendimiento. De alguna manera, plantea el autor, estamos comportándonos como los animales en la jungla, que somos multitask, estamos cazando, cuidando la comida, defendiendo a la pareja sexual, cuidando a las crías, en una ausencia de la posibilidad de aburrirnos. Foucault plantea que estamos de alguna manera dopados, constantemente dopados. En una sociedad que nos exige a que seamos todos rentables, una democracia que va a intentar cuantificar en términos de rentabilidad nuestro comportamiento, de alguna manera nos estamos dopando, nos estamos drogando con esa sobreexigencia de rendimientos. Y al final lo que tenemos es rendimiento sin rendimiento. Es interesante la reflexión y os invitamos a que le deis un par de vueltas a la idea de que, en qué medida, las democracias donde lo importante es el rendimiento no están dopadas y al final no rinden sin rendir. Y al final, como planteamos antes en la lectura de Buaventura, generan un marco muy exigente, de muchas reuniones, de mucho que hacer, de mucha exigencia, pero al final los resultados no se ven. Es decir, es un rendimiento, como decía, sin rendimiento. Plantea el autor que el exceso del aumento del rendimiento provoca el infarto del alma. De alguna manera, las democracias, ya digo, muy motivadas por toda la lógica electoral, por todo el funcionamiento del sistema de partidos, por todo eso lo que llaman los alemanes la flutgeset, es decir, la marea legislativa, por toda esta judicialización de la política, por toda esta experticia que acompaña al quehacer político, al final lo que está consiguiendo es un supuesto aumento del rendimiento que nos lleva al infarto, pero al infarto de la democracia sustancial. De eso que decía Aristóteles en la política, que el propósito de la ciudad es buscar la virtud, que debiera ser de alguna manera también el propósito de la democracia, pero eso desaparece. Os invitamos a que penséis en qué medida, porque ya terminamos de hablar de todos estos temas para pasar ya a los elementos más concretos de calidad de la democracia, en qué medida detrás de todo esto no hay el intento siempre de anular al otro, en qué medida lo que hay siempre es el intento de maximizar la utilidad individual, en qué medida detrás de esto no hay sino la forma de olvidarnos de que el reloj es algo más que la suma de las partes y que la lógica colectiva incorpora unas posibilidades que no están en las partes separadas. La nueva estrategia para olvidarlo es maximizar, ya digo, nuestro rendimiento, en esta última lectura que os presentamos de la sociedad del cansancio y que de alguna manera, fijaos, anulándome yo, anulo al otro. De alguna manera, exacerbando mi exigencia, no hago sino fatigarme sin tener las ventajas del cansancio y encima tengo la imposibilidad de encontrarme con el otro. Si os dais cuenta, todo esto que os hemos contado es una suerte de callejón sin salida que solamente lo podíamos solventar mirando hacia otros lados y rompiendo de una vez por todas con las cárceles del pensamiento al cual estamos acostumbrados. Y de alguna manera es, no nos entretenemos más hoy, lo que han intentado hacer Gargarela y Ovejero en la otra lectura, al establecer los problemas de la igualdad de resultados propias de cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades, que incorpora un elemento de violencia al exigir ese comportamiento, la reflexión sobre la igualdad de oportunidades, que hemos visto que es falsa, que hemos visto que ha desembocado en que eso que planteaba Marx de que hay que tratar de manera desigual a los desiguales desaparece y que esa igualdad de oportunidades pone diferentes situaciones, es verdad, en una misma línea de salida, pero sin entender que uno tiene que bosear contra gente de su mismo peso, aunque los guantes, que tengamos los que pesan 100 kilos y los que pesan 60, tengan el mismo tamaño. Y se abre otra reflexión que os invitamos a ahondar en ella, que es la igualdad de capacidades, en qué medida nuestras sociedades debieran establecer las bases sociales para que realmente podamos capacitarnos por igual y que tiene una ventaja, tiene la ventaja de que cada cual puede acudir en el momento biográfico que quiera a esa capacitación, pero también hay un elemento de responsabilidad. En la igualdad de resultados desaparece el individuo y su responsabilidad, en la igualdad de oportunidades hemos visto que es el maquillaje de las democracias vacías y la igualdad de capacidades de alguna manera nos permitiría escoger si en un momento dado de tu biografía quieres viajar, conocer, estudiar, aprender, qué quieres aprender y que hay un elemento incorporado de corresponsabilidad que rompe con ese paternalismo que al final genera democracias delegativas en la expresión de O'Donnell. Es decir, devuelve de alguna manera también a la hora de definir la democracia la corresponsabilidad de la ciudadanía. Con esto terminamos la lección de hoy. Esperemos que hayáis sobrevivido a tanta drogadura de hoy, a tanto dopaje y, por favor, a las lecturas, papel y lápiz, paciencia, que hay una cosa que os aseguro que forma parte de mis certezas y es que la lectura de Boaventura es un viaje del cual uno no sale nunca igual, sale mucho más libre. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!